buenos días chicos chicas como estáis espero que estéis pasando un día fantástico yo soy juan macías estamos aquí en este canal disipiano y bueno pues ya sabéis que llevo ya muchos meses en esta cruzada personal y particular enseñaros a tocar el piano y bueno pues ya son lección ya estamos en la lección número 42 que estoy quedando crazy o loco entonces nada estamos en la dirección número 12 de este segundo volumen del voyage magique que vaya es magique en francés quiere decir viaje mágico y si efectivamente es un libro que sólo están en francés por ahora y es el que utilizo yo porque acordaos que ya llevo muchos años en parís viviendo y bueno pues el objetivo es enseñaros y transmitiros mi humilde persona humilde experiencia personal después de tantos años enseñando a cientos y cientos de personas de todas las edades y todos los niveles y gente que decía y no es que mira yo es que como que soy muy mayor y no puedo digo mentira conmigo se puede y con este libro que yo creo que está bastante bien escrito súper súper progresivo por eso hay gente que me escriben y dice oye pero es que va muy lento digo no no va lento tío tú sabrás tocar es que la gente se cree que cuando uno nace ya empieza a correr como el lusian boy pues no pues vamos paso a paso y eso es lo importante siempre progresivo y ya son 42 lecciones o sea me estoy quedando loco y hoy vamos a tocar una adaptación una reducción de la novena sinfonía de beethoven del del himno de la alegría y acordaos bueno esto es una de las obras maestras de toda la historia es una de las grandes genialidades hechas y construidas por el ser humano y es de las obras más más brutales hechas sobre todo por alguien que estaba ya sordo y que no ya absolutamente nada entonces imaginaos un pintor que es ciego o un músico que es sordo entonces bueno era alguien que estaba poseído sano si imbuido o sea la música fluía por él y el tipo pues nada era un auténtico genio entonces hoy vamos a tocar una adaptación súper fácil y esto os va a ayudar y bueno acordaos que el objetivo de este canal es enseñaros a tocar de forma gratuita y libre así podréis tocar cuando queráis como queráis y con quien queráis y yo creo este canal lo hice al principio pues por varias razones uno es para una forma de agradecer a la vida todas las experiencias maravillosas otra lo más importante es luchar contra el miedo es decir mucha gente me encontré que tenía miedo y de sus profesores de piano incluso yo he ido a trabajar a conservatorios que me hablaban de sus profesores precedentes sobre todo provenientes de otros países donde la educación es como más estricta no entonces pues decía no es que pues yo tengo miedo digo bueno hombre no el miedo muy malo porque eso paraliza baja las defensas y nos enfermamos y eso queda uno que ha bloqueado para el resto de la vida entonces ésta es realmente el objetivo es porque dice esto es para luchar contra el miedo así podréis siempre estudiar libres cuando queráis como los pajarillos cuando queráis y como queráis y luego el objetivo número 3 es el siglo 21 adaptarse es decir inmediatez y accesibilidad yo cuando era pequeño ya se contaba iba a las clases entendía pero cinco horas después cuando estaba en casa se me había olvidado todo entonces tenía que pasar una hora o una semana entera y yo no me enteraba de nada entonces que era lo más fácil pues no estudio pues ya bueno creo que esto es así y lo estudiaba así un poco como de aquella forma no muy bien entonces ahora pues ya no tenéis excusas porque me hacéis un vídeo me decís oye juan esto está bien o qué pasa aquí y ya os respondo entonces esto es adaptarse al siglo 21 y nada estoy súper feliz porque vamos a pasar directamente a trabajar de tomen en la descripción del vídeo os dejaré un link para que podáis escuchar la novena sinfonía entera que es una maravilla si no habéis escuchado por favor escucharla entonces lo más importante y bonito estoy súper contento porque vamos a tocar mano derecha y mano izquierda juntas en octavas ya os explicaré octavas es la distancia entre ocho notas entonces tocaremos una una melodía mano derecha mi mi fa sol sol etcétera y simplemente a mano izquierda vamos a redoblar entonces es súper fácil os voy a explicar todo no os angustiéis y nada estoy súper feliz espero que estéis pasando un feliz domingo que ayer os acostaseis pronto que no hicieseis demasiadas travesuras y nada estoy súper feliz y pasamos a trabajar buenos días chicos chicas como estáis espero que estéis bien que estéis pasando un día fantástico y bueno nada pues yo estoy tan feliz como siempre de poder aportar los estos esta pequeña cruzada personal que es enseñaros a tocar el piano de forma libre gratuita y así podéis trabajar como queráis cuando queráis como queráis bueno eso ya lo he dicho como queráis cuando queráis y con quien queráis entonces nada gracias por estar ahí bueno estamos un día más delante de nuestro querido amigo el piano delante del señor bigotes bueno esto es la presentación habitual entonces el do señor bigotes es el do central que es como la el punto de referencia para la lectura de notas entonces será el do que está enfrente de la marca del piano el cuarto no empezando por la izquierda 1 2 3 4 o la tecla número 40 así entonces nada estoy muy contento porque hoy vamos a tocar una piecita muy 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 conocida y que os hará muy felices entonces simplemente no me enrollo más y paso directamente a la piecita como veis 4 x 4 fuerte entonces antes de empezar a tocar mirad por favor el vídeo de los ejercicios de la lección número 3 para la posición y la fuerza de los dedos y el ejercicio los ejercicios de relajación para tocar para hacer antes de tocar el piano entonces eso está en la lección número 8 los el vídeo de los ejercicios suplementarios de la lección número 3 pues habla de cómo la presión las presiones y estos dedos tienen que estar muy sólidos entonces acordaos que este huesecito es la falangeta si está flojo no iremos nada entonces hay que hacer como una especie de presión y así aquí y para que el sonido sea como más redondo y más luminoso entonces la luz sonora viene siempre de este hueso es un detalle pero que ayuda muchísimo y siempre acordaos siempre intentar estar lo más pegado del piano posible y acariciarlo acordaos que ya de por sí el piano es un mecanismo que es un martillo que golpea una cuerda entonces ya hay un movimiento mecánico entonces si ya agregamos mucha altura o cosas muy mecánicas entonces será doblemente mecánico entonces siempre acariciar el piano y tocar de la forma más ligada posible si entonces nada hoy vamos a hacer esta pieza cita que es muy fácil entonces voy a dar algunos trucos simplemente vamos a trabajar en posición de do como la semana pasada es decir do re mi fa sol do re mi fa sol será 4 por 4 fuerte entonces simplemente vamos a redoblar en octavas octava es la distancia que hay entre ocho notas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 do y do son una octava sol y sol 1 2 3 4 5 6 7 8 el nombre octava viene de 8 entonces esto es una distancia muy fundamental importante para los pianistas hay algo que os propongo es que de forma natural intentéis tocar octavas a mano derecha y a mano izquierda ejercitaos un poco hacer ejercicios muy básicos de octava simplemente todo re re mi mi y luego acostumbrados a tocar octavas simplemente para prepararos porque es un es un intervalo intervalos la distancia entre dos notas que vamos a utilizar muchísimo poco a poco y haremos ejercicios o sea vídeos de improvisación con cosas entonces hay siempre la octava es una distancia fundamental y sería muy bueno que inconscientemente ya la mano incluso mira yo ahora mismo estoy cerrando los ojos y ya de forma natural mi octava ya lo sé de forma natural entonces vosotros os invito a que trabajéis mucho las octavas sí entonces nada esto a ver espero que no sea muy difícil yo os propongo que trabajéis las manos separadas y luego juntas entonces voy a marcar cuatro tiempos os lo voy a hacer en forma descriptiva diciendo las notas de mano derecha y luego os voy a enseñar cómo trabajar esto no os angustéis entonces es muy fácil es la primera vez que tocamos las dos manos juntas de principio a fin entonces no es difícil entonces marco cuatro y os lo voy a hacer en forma descriptiva sí entonces uno dos tres con el dos con el dos minera con el 3, rendida con el 2, do negra con el 1, do negra con el 1, rendida con el 2, minera con el 3, rendida con el 2, do negra con el 1, do blanca con el 1. Bueno, habéis visto que he hecho, he dicho de forma descriptiva la forma de mano derecha. Bueno, entonces, por partes, os voy a tocar la mano derecha, entonces trabajad manos separadas, os toco mano derecha, 1, 2, 3, 4. Minera con el 3, minera con el 3, fal negra con el 4, son negra con el 5, son negra con el 5, fal negra con el 4, minera con el 3, relega con el 2, do negra con el 1, do negra con el 1, relega con el 2, minera con el 3, minera con el 3, relega con el 2, rebanca con el 2. Mi negra con el tres, mi negra con el tres, fa negra con el cuatro, son negra con el cinco, son negra con el cinco, fa negra con el cuatro, mi negra con el tres, re negra con el dos, do negra con el uno, do negra con el uno, re negra con el dos, mi negra con el tres, re negra con el dos, do negra con el uno, do banca con el uno. Entonces, trabajad manos separados Primero la mano derecha, lo aprendéis de memoria Y ahora, mano izquierda, os lo voy a hacer en descriptiva Mi negra con el 3, mi negra con el 3, fa negra con el 2 Sol negra con el 1, sol negra con el 1, fa negra con el 2 Mi negra con el 3, re negra con el 4, sol negra con el 5 Do negra con el 5, re negra con el 4, mi negra con el 3 Mi negra con el 3, re negra con el 4, re blanca con el 4 Mi negra con el 3, mi negra con el 3, fa negra con el 2 Sol negra con el 1, sol negra con el 1, fa negra con el 2 Mi negra con el 3, re negra con el 4, do negra con el 5 Do negra con el 5, re negra con el 4, mi negra con el 3 Renera con el 4, do negra con el 5, do blanca con el 5 Bueno, entonces, trabajad primero manos separadas de memoria Entonces, la clave es, como veis en la imagen, es que los compases 1, 2, 3 son lo mismo que 5, 6 y 7. Y aparte, en octavas, acordaos, octavas es el intervalo que hay entre 8 notas. Entonces, simplemente aprendéis las manos separadas y ya está, y luego redobláis. Es muy sencillo, entonces os invito, os conmino, más bien, a trabajar las manos separadas y aprenderlas de memoria, y luego simplemente será ya tocarlas juntos. Entonces, simplemente que las notas caigan al mismo tiempo. Eso es todo, y como ves en la imagen, 1, 2, 3 es lo mismo que 5, 6 y 7. Os lo toco las dos manos juntas. 1, 2, 3, 4. Mi negra con el 3, mi negra con el 3, fa negra con el 4, son negra con el 5, son negra con el 5, fa negra con el 4, mi negra con el 3, re negra con el 2, do negra con el 1, do negra con el 1, re negra con el 2, mi negra con el 3. Pues eso se repite dos veces, genial. Entonces, simplemente lo que cambia, ¿qué es? Los compases 4 y 8. Entonces, el compás 4, como veis en la imagen, haremos, acordaos, un punto de referencia es que los mis siempre estarán, los tocaremos con el dedo número 3. Eso puede ser un punto de referencia importante, todos los mis, 3 y 3. Entonces, compás 4 es mi negra con el 3, re negra con el 2, re negra con el 2, re negra con el 2. Bueno, pues ya está, esto es súper fácil. Acordaos, en el link os voy a dejar una descripción, en la descripción os voy a dejar, perdón, en el link, he dicho, en la descripción os voy a dejar un link de la sinfonía número 9 de Beethoven. Beethoven es uno de los mayores genios de toda la historia y esta pieza, que forma parte de la novena sinfonía, está considerada como una de las obras maestras artísticas, incluso, yo creo que es una de las grandes obras maestras, históricamente casi, yo podría decir, o sea, se puede comparar con la Torre Eiffel, con, no sé, con la Fontana de Trevi, con las grandes obras que el hombre ha construido, pues seguramente sea esta, una obra maestra. Entonces, nada, lo tenéis que aprender de memoria, lo tocáis con el disco en la pista número 6 y eso es todo. Entonces, leed sobre Beethoven, ved el vídeo que os voy a mandar, que lo dejaré en la descripción. Bueno, incluso hay películas sobre su vida, por favor, verlo así, os implacenáis un poco de Beethoven, ¿sí? Es apasionante, fue alguien, un genio, un genio que sufrió mucho en su vida, pero un genio. Y este sufrimiento le hizo hacer estas grandes obras. Entonces, nada, chicos, muy fácil, si estáis cansados, paráis, y ahora lo que voy a hacer es, nos lo voy a cantar. Es muy importante cantar para que lo aprendáis de memoria. Entonces, marco cuatro y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Bueno, habéis visto que es súper fácil y aparte la conocéis. Entonces, esto lo vais a aprender. Y seguramente os guste mucho poder tocar este tipo de piezas que ya os dije que iba a hacer cosas más conocidas. Pues, sí, vale, el primer volumen era un poco para enseñaros. Básico, perfecto. Incluso mucha gente me escribe, ay, pero es que esto es como muy fácil. Digo, ya, dame tiempo, dale tiempo al tiempo. Es que la gente se cree, ellos no se acuerdan que cuando, pensaban la gente que cuando nació ya estaba corriendo. Entonces, no, es que es un proceso. Entonces, sobre todo, ánimo y, bueno, pues esto es muy progresivo. Y poco a poco, pues ya estáis, me estáis mandando vídeos y la verdad es que cada vez estáis tocando mejor. Y os insisto, siempre de memoria, ¿sí? Entonces, nada, ¿qué vamos a hacer ahora? Versión definitiva. Cierro los ojos. Me concentro, entonces me relajo. Si estáis cansados, id a ver el vídeo de ejercicios suplementarios de la versión número 8. Los ejercicios de hombros, de cuello. Entonces, nada, marco cuatro tiempos y versión definitiva. De principio a fin, con los ojos cerrados. Os va a dar mucha confianza y el hecho de tocar con los ojos cerrados os va a permitir concentraros en el sonido. Y porque acordaos que la música está dirigida al oído. Entonces, nada, marco cuatro y lo toco de forma definitiva siempre en la posición. Uno, dos, tres, cuatro. Sonido de acoso. Sonido de acoso. bueno bravo ya estamos aquí con el hino de la alegría estoy súper feliz entonces bueno bueno estas clases es que paráis el vídeo volvéis hacia atrás lo repetís y ya está yo creo que es súper fácil acordaos compases 1 3 2 1 2 3 5 6 7 es lo mismo y cuidado la única dificultad sí que es cierto por eso os digo de trabajar las manos separadas es quizás que toquéis las manos juntas al mismo tiempo sobre todo que caiga en el mismo tiempo no vale hacer entonces tampoco exagereis siempre pegados al piano y siempre acariciando el piano sabéis como si vuestro piano fuese vuestro mejor amigo entonces simplemente por ejemplo sopa es siempre acá siempre la posición de la mano de sopa hay un molde que puse una foto en mi instagram y en mi facebook y al principio hace ya meses donde aparecía un molde de la mano de sopa entonces sopan tenía la mano así porque siempre estaba acostumbrado a acariciar el piano entonces os invito a que no trabajéis y toquéis de forma vertical porque ya el piano de por sí es vertical con el martillo entonces si añadís así pues será doblemente vertical sí entonces nada gracias por estar ahí espero que os haya gustado estoy muy feliz trabajad bien entre cuatro o cinco veces en semana 10 15 minutos bueno yo creo que ya podríais aumentar un poco y hacer 15 20 minutillos no seáis vagos entonces nada gracias por estar ahí por vuestros mensajes no dudéis en escribirme si tenéis problemas acordaos que la vida es más bonita y más mágica cuando tocamos el piano y sobre todo sed agradecidos y sonreís a la vida porque ella os sonreirá gracias a todos vosotros y nos vemos la próxima semana hasta luego chicos bueno 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 que os apareció esta lección número 42 y tan conocida mi mi fa sol sol fa entonces bueno espero que os haya gustado y el hecho ya poco a poco os voy a lanzar cancioncitas que ya conocéis porque son más fáciles a tocar y uno dice ay pues ésta la conozco y quizá pues guay y ya inconscientemente ya la conoces entonces será mucho más fácil que la aprendáis de memoria entonces bueno en la descripción del vídeo os voy a dejar la directamente la sinfonía de betóven para que podáis escucharla y acordaos este señor compuso de esta 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 obra maestra totalmente sordo y bueno pues nada espero que os haya gustado y bueno no os desesperéis y al principio no tocáis al mí no está súper sincronizado a los octavos entonces trabaja primero mano derecha luego mano izquierda y poco a poco compás por compás acordaos la clave es tocar un compás más la nota del compás siguiente y lo aprendéis de memoria entonces luego ya toca dos compases más la nota del compás siguiente y poco a poco haciendo una progresión entonces bueno espero que os haya gustado darle al pulgarcito compartir con todo el mundo y acordaos en este siglo 21 hay que compartir y ser generosos y solidarios entonces sonreír a la vida y nada sobre todo gracias por esos mensajes tan cariñosos de verdad todo el mundo me dice no muchas gracias digo no gracias a vosotros por estar ahí y soportarme entonces bueno en la descripción del vídeo os dejo mis contactos de facebook instagram twitter y mi mail personal seguidme en instagram porque pongo fotos en facebook y bueno y en twitter también escribidme y yo siempre os respondo siempre estoy activo en las redes sociales y generalmente estoy bastante pendiente entonces sed felices sonreís a la vida y la vida os sonreirá y acordaos la vida es más bonita y más mágica cuando tocamos el piano y por eso hacemos este libro voy a es más y que la descripción del vídeo también os dejaré donde lo podéis encontrar entonces si tenéis problemas para encontrarlo me escribís y yo os puedo ayudar entonces nada sed buenos portaos bien sonreís a la vida trabajad bien y nos vemos la próxima semana hasta luego chicos